¿Qué pasa con los medios de comunicación? El canal sur ese, que no viene nunca, nada más que cuando hay una desgracia en Linares, cuando hay una cosa importante que queramos lucir, el canal sur no aparece. Pues el otro día, el día de la declaración, jueves pasado, que estabais en la puerta esperándome, ellos no estaban. Anteriormente habían estado, hubo una cámara, en la declaración de los testigos, el día que se aplazó la declaración de los carellados. Y por la noche me encuentro unas declaraciones, una noticia de Canal Sur, en su emisión esa de tarde, con una serie de afirmaciones que yo no he dicho en ningún momento, pero es que además ni las contrastan. Y son totalmente erróneas. Y vulneran todo lo que pueda haber de secreto en un proceso judicial. Y es denunciable, que es de lo que me estoy asegurando, porque es denunciable, ¿no? Entonces, las opiniones, los comentarios que hay allí, se lo han dictado el PSOE. A Canal Sur le dicta el PSOE lo que tiene que hacer. Simplemente, yo sé que vosotros, es un medio de comunicación y no queréis entrar en el... Pero como lo digo yo, y está a la vista, y estoy harto de que cosas importantes en esta ciudad... Y se les avisa, se les comunica, saben todo lo que viene. Es más, como haya una desgracia, alguna víctima, alguna muerte, alguna no sé qué, llegan antes que la policía, si te descuidas, y que la ambulancia. Y luego hay un acto del que nos podamos sentir orgullosos los linarenses y no los verán. Por eso digo que... y a mí me da igual que no me saque, que me taque... Todo uno ya a salvo de todas esas cosas. Y lo que digo es que están al servicio del PSOE. Porque yo lo que escuché, de mí, sin haberlo dicho yo, sin haber dicho nada. Que por eso es por lo que os digo. Por favor, no os creáis nada de lo que... que no salga de mi boca. Y ojito que no hagan un montaje de estos que ahora se hacen muy bien y parece que dicen lo que no has dicho. Te coge una imagen, te cuento la palabra, de la que yo digo dentro de dos minutos, otra que dije hace cinco minutos, y buh, se puede decir una barbaridad que queda muy bien hecho si el especialista sabe cómo. Pero es que lo que no se puede aguantar es esa sumisión, ese lacayismo de un medio de comunicación que es de todos los andaluces, de esa manera, y esa falta de profesionalidad, no ser capaces... Oye, que me llaman, es que yo tengo el teléfono de la directora, la he llamado varias veces. No me lo coge. A lo mejor es que sabe por qué la llamo. Le llegará un escrito, y si puedo, una denuncia, porque es que no hay derecho a que hagan eso, la gente. En este caso, es a mí, que como estoy acostumbrado, pues bueno, pasará, pero me duele enormemente, me molesta enormemente, y dices, pero estamos en el siglo XXI, con todo lo que hemos avanzado, y aquí hay todavía esclavos y lacayos del poder instituido dentro de los informadores de la sociedad. Entonces, ¿de quién hay que fiarse ya? ¿De quién podemos fiarnos? Si los que nos dicen las cosas, los que tienen que transmitir lo que ocurre, no lo hacen con la profesionalidad mínima, que yo entiendo que luego, pues bueno, joder, que salen más veces sin más recursos dedicar a esto y demás. Pero alterar la verdad, falsear la verdad, decir lo que no se ha dicho, o lo que es peor. Sacar de contexto una cosa y luego ni siquiera contrastarla y hacer daño de esa manera, en lo que además hay una salvaguardia jurídica, ¿no? Se está en un proceso judicial, ¿no? No le da igual. Aquí cabe todo, vale todo. Bueno, pues lo siento, pero para mí, Canal Sur tiene que renovarse en muchas cosillas, ¿eh? Bastante. O sea que para denunciar a Canal Sur, seguramente. Sí, porque es que ni siquiera se han dignado a coger un teléfono para las explicaciones. Claro, porque sabrán que lo han hecho mal. Es que esto no hay por dónde cogerlo y además lo sabemos todo. Y lo que estoy diciendo es algo que está en la calle, ¿eh? Pues si Canal Sur lo domina el virrey de la provincia, ese que nos quita la ITIS, doscientos y pico millones que dice para repartirlo en la provincia, pero nos los quitó a nosotros. Más cinco millones que nos quitó en complicidad con Pilar Parra, alterando las condiciones de... Yo sé que eso no les gusta que se lo diga, pero es que es la verdad. Y yo sé que nadie más se lo dice, pero se podrían hacer eco de esto, todos los demás partidos políticos. Es que esa es la verdad, es que esa es la realidad. Por eso el otro día os decía que yo me presento de nuevo, pero con la V de victoria, de verdad, la V de verdad, que voy a seguir diciendo la verdad y lo que me parezca. Que no es poco en política eso. ¿Sabéis lo trabajo que cuesta decir la verdad, sea como sea, a los demás? Sincerarse y ser sincero y natural en política y explicarse aquí durante años que lo que me haya equivocado es porque me han engañado. Y lo que yo haya dicho y luego no haya sido, puedo asegurar que es que me han engañado. Si no, incluso me quedo corto porque ya no se fía uno de la mitad de la cuadrilla. Y porque en esto de la política pasa lo que pasa. Pero mayor entrega, que lo que me está pasando, que todos los problemas que tengo yo es por defender Linares, que se entere la gente. Muchos lo saben, pero otros lo obvian. Que sí, que yo no... Si me votan, que me vote, que no me vote, que no me quiera votar, pues no me vote. Si tú no estás muy bien. Pero que lo que me está pasando es por lo que me está pasando. Y que los malos son los malos. Y que yo no me he ido a ningún sitio. Y que sigo defendiendo Linares ante quien venga. Y ese compromiso no se ve así como así, ¿eh? De verdad que, en fin, sacrificar y decirle no al Senado. Mira, no me voy al Senado, ¿qué van a pensar? Mis convecinos, la gente que ha confiado en mí. Ahora me voy yo al Senado. Pues no lo hice. Ni me fui al otro lado, ni al otro lado. Y en plena crisis aquí estoy aguantando. Y he cogido una pancarta. Y la primera vez que me quisieron echar del PSOE fue con el campo universitario. Cuando agarré aquella pancarta y la planté en el balcón de la escuela de peritos. La segunda vez cuando me encerré con 800... Defendiendo 800 familias casi, que tenían una prejubilación y otros que tenían otras medidas laborales. 300 y pico. De los mil y pico que había en Santana antes de cerrar. Daniel Capo. 1.134... No lo sé. Ahora a ver si rabiosamente hay 100, 100 y algo. Y que esté a ENSA. Que no esté para ellos, que haya carga de trabajo. Con las otras 2 o 3 empresillas que hay. Entonces... Y como es... Por eso digo que es que... Hay tanta mentira en la política. Que aquí tenéis lo de eso. Mira Daniel Campo. De distintas fechas. Invitaciones a la presidenta Susana Díaz. A esa con la que te has tirado al lado durante 3 años o 3 años y pico. Y mira lo que has dado lugar. Tú podías haberle dicho, haberla traído, ¿no? Qué poca capacidad tiene el muchacho. Y qué mala memoria. Y encima nos engaña. Esto toma la invitación de la plataforma. Más yo que verbalmente la habré invitado 8 o 10 veces. Directamente. En actos que hemos coincidido en Sevilla. Y cuando nos llevábamos bien. Hasta que... Ya... Ves que abandonada tu pueblo. Y eso que tú sabes perfectamente. Que no has sido capaz de defender. Ni tú. Ni la delegada del gobierno. Ni la señora Parra. Ni la actual senadora. Ni ninguno de vosotros. Porque lo que queríais es medrar en la política. Mira lo que habéis hecho con los demás. Pero no mientas que no somos tontos. No nos hagas tontos. Porque el tonto eres tú, hijo mío. Es que mira. Hay invitaciones. ¿Cómo que no se le ha invitado? Y además te atreves a preguntarle a alguien. Que si sabe cuántos trabajadores había antes. A que te está entrevistando. Y cuántos hay después. Pues tú no ves. Hijo mío. Pues que sepáis. Que como eso. Es la apropiación indebida de Juan Sánchez. Y la de Juan Fernández. Exactamente igual de mentira. Y de falsedad. Que tienes que seguir manteniendo. Claro. Porque ahora se ha quedado a él. Él es un representante del PSOE. Nos denuncia el PSOE. Pero a él que se ha quedado detrás. Los demás. Se andrán corriendo como ratas. Y ahora. Más. Que ya no están. En la lista. Así de sencillo. Es que esto. Es lamentable. Pero es puerible. Es guión de películas. Es triste. Es. Es.